Trabajadoras del programa de mejor abierto urbano, listas y dispuestas para iniciar sus labores de limpieza de las áreas verdes de la ciudad de Coyhaique. Antes, una inducción muy necesaria. Reforzando la campaña de protección de rayos UV, que corresponde a una modificación del reglamento 594, la cual establece los elementos que deben entregar los empleadores a sus trabajadores para evitar riesgos a la salud de todas estas personas que están permanentemente expuestas a los rayos UV. Inducción a cargo de profesionales de la Unidad de Salud Ocupacional de la Serenidad de Salud, que durante esta semana educa a 180 trabajadoras de este programa. Al igual como lo hizo con las temporeras en Chile Chico, trabajadoras de parquímetros, presente en el desafío Aysén y ahora, con estas trabajadoras, como parte de la campaña Elige Cuidarte del Sol este verano. Se les explicó todos los elementos que ellos tienen que usar, cómo los tienen que usar. También les explicamos que esto tiene que ser entregado por sus empleadores y además que tienen que revisar una cartilla donde todos los días se les avisa el nivel de rayos UV que está llegando y eso les permite a ellos salir a trabajar con mayor seguridad. Y además entregamos elementos de protección y les explicamos cómo deben usarlos también. Es bueno porque uno bien poco y nada lo que sabe, así que nos sirve para poder trabajar tranquila y estar igual protegiéndonos. Gorros y protectores solares, como elementos inseparables al momento de trabajar. Protectores que deben ser utilizados permanentemente durante su jornada laboral. Tiene que ser usado el protector cada dos horas. La idea es, la gente acostumbra a echarse las mañanas y muchas veces después de almuerzo. Pero lo ideal es que se use cada dos horas, sobre todo porque las personas que están trabajando transpiran mucho y eso provoca que muchas veces el protector pierda su calidad. No que se elimine, pero que pierda su calidad de protección, que es lo que uno quiere. Por eso es que se requiere que estén reforzando cada dos horas el uso del protector. Y en esta materia de difusión y fiscalización que estamos realizando en forma conjunta con la Seremia de Salud es muy importante para nuestros trabajadores. En virtud de ello podemos prevenir eventuales enfermedades y hacerles saber el derecho a saber que ellos tienen, de conocer la normativa laboral, la radiación UV diaria que puede sufrir su cuerpo. Y por lo mismo los empleadores deben tener conciencia de esto y diariamente entregarles los elementos de protección personal necesarios para estos trabajadores a fin de que ellos puedan prevenir eventuales enfermedades a su piel, producto de los rayos ultravioletas. Refuerzo de campaña estival y prevención de los rayos UV, educación, que estará presente además este sábado en la Expo Patagonia.